bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado cómo puedo saber que el motor del cuerpo de mariposa electrónico de mi vehículo no está quemado se trata de un audi a 4800 gasolina bien vamos a ver esto es un cuerpo de mariposa electrónico son similares lo que pasa es que este es de bmw y el que preguntas es de audi pero bueno para el caso sirve lo mismo bien se puede hacer con un multímetro para ver que no está la resistencia cortada pero también se puede hacer con una batería que yo utilizo también estas baterías de 12 voltios o con una simple como digo una simple batería de una pila de 9 voltios y un par de cables vale fijaros ya digo que es muy simple sin utilizar esto esto puede llevar un poco más de tiempo pero vamos en un par de minutos encontráis porque esto es lo que se trata es encontrar la combinación vale esto lleva seis pines no sé si se verá bueno lleva seis pines dentro hay otros más sencillos que sólo llevan cuatro vale mira como digo esto es ir probando fijaros con la con la simple con la simple con la simple pila de 9 voltios esto lo suelo hacer yo cuando voy a veces a algún desguace a por algún cuerpo de aceleración incluso para otras piezas a veces pero yo que suelo llevar estas dos baterías vale la de 12 y también está de 9 esta es la que más utilizo fijaros como digo es encontrar la combinación esto lleva un par de minutos no lleva más mirar ahí vamos a ver pinzamos ya digo que esto máximo en un par de minutos a veces mucho más rápido mirar veis como abre fijaros ya veis que esto es muy sencillo ahí ya se ve que funciona le cuesta porque tiene sólo 9 voltios pero para la prueba mirar vamos a hacer la prueba ahora con esta de 12 voltios y 7 amperios esto es una manera como digo muy sencilla simplemente un par de cables una batería incluso ya digo que lo podéis hacer con una de 9 voltios que tenga carga esta ya tiene poquita carga y podéis comprobar si el motor está quemado ya digo que esto lo suelo cuando voy a un desguace por ejemplo a pillar pues un motor de levalunas o incluso estos cuerpos de mariposa y demás para no tener que hacer viaje de que no funciona la pieza lo que sea pues hago la prueba in situ vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal